El día de hoy traemos también la revisión de la figura de Kishot Acerolia Underhat Underblade, esta figura hasta en el nombre tiene un trabalenguas, al final de cuentas es Shinobu pero en su verdadera forma, el nombre es muy complicado pero esta figura es una muy esperada, desde que Goldsmile ha tomado todo lo que son figuras basadas en portadas de Monogatari o cualquier otro tipo de situaciones de la serie, siempre son sorprendentes los resultados, aquí podemos ver el arte de la caja y es genial, la verdad esta figura se detuvo o se retrasó hasta el estreno de la película, donde conocemos la historia de como Koyomi se hizo vampiro, como es que Kishot llegó a la ciudad etc, y la verdad valió la pena la llegada de esta figura, ya que los detalles son únicos, el arte de la caja es hermoso la verdad, es de esas cajas que uno no puede guardar simplemente o no quisiera guardar, aquí ya podemos ver el contenido de la caja, o bueno mejor dicho Shinobu fuera de la caja, el detalle en los vestidos es muy bueno, aquí vemos a Kokoro Watari, algo extraño en Kokoro no Watari es que aquí si trae un mango como tal de espada, y no esa versión anterior o que hemos manejado en las demás figuras donde no trae más que la hoja, sin la empuñadura como tal, eso es un detalle bonito, no recuerdo muy bien por qué es que viene así, se me fue ahorita el dato, aquí podemos ver la figura, sus partes, sus componentes, el trabajo es muy bueno, vean los detalles, o sea las medias, la ropa, como un trabajo que solo Gullsmile sabe manejar, es genial, hasta en el mínimo detalle del encaje, Gullsmile pone atención, hace muy buenos trabajos en la pintura, aquí podemos ver que en el cuerpo de la figura, en esos, no sé cómo llamar las partes del vestido, nos meten un plástico transparente, que hace un poco mortal la figura, porque cuando la tratas de armar, ella misma te pica con esas cosas, es un trabajo un poco complicado el armado, y más que nada, como me di cuenta más adelante, el poner Kokoro no Watari en las manos de Shinobu, bueno en ese momento es Kishot, es un poco complicado, más que nada por la cuestión de que no embona muy fácilmente en sus manos, aquí podemos ver en sí las partes de la base, y esto es lo que les comentaba, la espada se separa, bueno el mango se separa de la espada, para poder introducirla por las manos, y hacerle el armado, aquí pueden ver que ya armamos a Shinobu después de estarnos peleando un rato, y la verdad el trabajo es muy bueno, esta figura es genial ya armada, aquí podemos ver ya Kokoro no Watari en sus manos, y la verdad el trabajo que realizó Ghoul Smile es único, no le veo ningún tipo de detalle a decir que la hace ver mal a la figura, de hecho el trabajo es muy bueno, desde el pintado en el cabello, ya que uno pensaría que solo es un tono amarillo, va variando dependiendo del aspecto, o el momento en el que lo vemos, y en las puntas es un poco más claro, más oscuro en ciertas partes, lo que le da un contraste único, y la verdad resalta mucho más la figura, el trabajo en el cuerpo, en el vestido, es único, la verdad una figura que valió la pena su espera, y se vuelve rápidamente una de las favoritas dentro de cualquier colección, recuerden seguirnos en nuestras páginas, en el blog, en el face, en twitter, y estar al pendiente ya que próximamente va a regresar ya al programa, por lo cual estamos en comunicación, y recuerden, se vienen muchas más figuras de Monogatari, y se vienen muchas y muy buenas, por lo cual Gullsmile seguirá sacándonos dinero, recuerden estar al pendiente, saludos.